Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo sabe y la calle está llena. Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo sabe y la calle está llena. Hasta mañana cae con los pines por pines dure mucho cruz en mi casa con el ure, gasto tu bebida y pa' morarse por aquí en una mala de los que pase. No te hagas que rape al paré de las taranas, el cuerpo. Hasta mañana ve las frijitas si no me tengo mala. Ya, 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 ya-ya, ya, ya, ya-ya-ya, ya, ya, ya Mañana, ya-ya, ya, 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 ya. Mañana, ya, 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 ya-ya, ya, 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 ya. Cuarentena, dentro el mundo sabe, la calle está llena Se acabó, la carenciena, fuerte y lo pide La calle está llena, se acabó Cuarentena, dentro el mundo sabe La calle está llena, se acabó La carenciena, fuerte y lo pide La calle está llena, se acabó ¡Suscríbete al canal! 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 Muy bien, muy bien, señor 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 Muy bien, señor Muy bien, señor